Mierdas que debes saber sobre el eclipse solar ¿Qué putas es un eclipse? Es el fenómeno que se produce cuando la luna se mete de chute entre el sol y la tierra Como no hay luz, todo se pone en negro como el alma de tu ex La que decía que te iba a amar para siempre pero se fue con otro u otra ¡Malditos! Y esto solo pasa durante la luna nueva En Guatemala comenzará a las 11.35 am Y la fase máxima será a las 12.53 Concluyendo a las 12.05 de la tarde Cabala la hora del almuerzo Si salen a verlo, no olviden regresar a trabajar, no se vayan a quedar chupando por ahí ¡Bolocerotes! Hay más o menos dos eclipses de sol al año en el mundo Pero no se pueden ver en todos lados Así como el de hoy Solo se podrá ver en Norteamérica y parte de Centroamérica Un eclipse total de sol se puede ver en el mismo lugar cada 200 o 300 años Y oscurece ese punto de 2 a 3 minutos Cabal para echarse un rapidín con tu pareja en lo oscurito En Guatemala el eclipse solo cubrirá el 25% del sol en su fase máxima Es el mismo porcentaje que me queda de mi sueldo en los primeros 3 días del mes Antes de comprar comida ¡Maldita! Deuda Tengo hambre Aunque los eclipses se vean bonitos No sean mulas No los vean directamente Que se les van a chicharrar los guachos Mejor conocidos como los ojos O te va a salir escupelo como cuando ves que están chimando unos chuchos Los mayas consideraban a Itzanma como una deidad suprema Dios del sol, padre de la vida y de la salud Y a Ixchel, su esposa Diosa de la luna Venerada por ser la divinidad protectora de la fertilidad Embarazo y el parto Cuando presenciaban un eclipse solar Pensaban que sus dos dioses se volaban verga Y después se reconciliaban chimando No se crean las pajas que dicen que las mujeres embarazadas no pueden salir porque los güiros le salen con manchas como si tuvieran giote O que el mundo se va a acabar Y es una señal de Dios del final de los tiempos Que ahí viene Jesús en el eclipse a quebrarle el culo a los pecadores Y esas otras cosas que dice tu tía para la que todo es satánico Durante el eclipse la gravedad se verá afectada Vamos a pesar un poco menos y hacer unos pocos milímetros más altos Pero si estás todo marrano y sos un chaparro tutunquito como yo No te va a afectar porque seguirás hecho verga Si les gustó este video compártanlo Síganme en Youtube, Twitter y Facebook Cuídense mucho y sigan siendo de huevo Cerotes